Hola que tal amigos de la costura, bienvenidos a un nuevo video DIY, en este video vamos a aprender como hacer una funda para nuestra maquina de coser, hoy vamos a aprender solamente como hacer para nuestra maquina de coser recta o familiar, y lo que vamos a necesitar es medio metro de tela de tu preferencia, aquí por ejemplo te voy a dar algunas opciones, puedes utilizar de esta tela bondeada que tiene como esponja en la parte de atrás, que te va a quedar muy bonita, del color que desees, por ejemplo esta es una manta bondeada, podemos utilizar mezclilla gruesa, podemos utilizar esta tela que se utiliza para hacer mochilas que se llama tiburón o canasta, cualquiera de las dos que encuentres en tiendas de tapicería o en tiendas de plásticos, o puedes utilizar pellón, de este que se utiliza para hacer bolsas ecológicas, que incluso viene plastificado, o también si es que quieres hacer algo más bonito todavía y digamos más lujoso, puedes utilizar vinipiel, si esa tela que parece piel pero que es vinil, entonces puedes utilizarla, todas estas telas pues las puedes conseguir en tiendas de telas, en lugares especiales, por ejemplo estas que les decía de plásticos, de telas plásticas, vamos a necesitar obviamente unas tijeras para cortar la tela, un marcador de tela, una cinta métrica, una escuadra o una regla L y vamos a necesitar el hilo con el que vamos a coser, yo lo voy a hacer en este material que es para mochilas o tiburón, voy a utilizar este hilo pero si tú utilizas cualquiera de las otras telas, puedes utilizar un hilo normal, así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra máquina de coser, vamos a necesitar solamente tres medidas, vamos a necesitar alto, largo y el ancho, la parte que da hacia atrás, solamente esas tres medidas y vamos a tomarlas de la siguiente manera, la primera medida que es el alto la vamos a tomar de la superficie de la mesa donde tengas apoyada tu máquina hasta la parte más alta que en este caso por lo regular es aquí, donde se llena la canilla o el carrete y si esto lo tiene fijo entonces hasta ahí vas a tomar tu medida, en este caso esta se baja y no es necesario mantenerla arriba, podemos tomar la medida hasta aquí, entonces tomamos nuestra medida en esta parte y aquí por ejemplo yo tengo una medida de 31 centímetros, la voy a apuntar, ahora voy a tomar la medida de largo, la medida de largo la voy a tomar en la parte de abajo hasta la altura donde está el volante de la máquina y pues obviamente no me debe de quedar mi funda apretada, voy a dejar aquí ligeramente una amplitud de 1 a 2 centímetros de cada lado para que me quede más, con mejor esa actitud ¿verdad? tampoco quede apretada pero tampoco nos quede tan grande, ahora yo voy a voltear mi máquina de este lado y en esta parte voy a tomar la medida de ancho y la voy a tomar de la parte más saliente a la parte de atrás, y aquí por ejemplo yo tengo igual dejando un centímetro 20, ahí tengo mis tres medidas, ahora vamos a sumar esas medidas y te voy a explicar como vamos a hacer el corte, ahora como puedes ver en este apunte que hice en el pizarrón, aquí te apunte las tres medidas en el lado de abajo, en esta parte puse alto 31 centímetros, largo 43 centímetros y ancho 20 centímetros, vamos a cortar primeramente un rectángulo que va a ser el lateral de nuestra funda por el alto 31 centímetros, por el ancho 20 centímetros y vamos a sumar de este lado tres medidas para hacer la parte de atrás, arriba y enfrente, de manera que la funda cubra en una sola pieza frente, arriba y atrás, le de como que la vuelta y nada más hagamos dos laterales para que sea muy fácil de hacer, entonces vamos a hacer la marca de tres rectángulos, en este caso primero el alto 31 centímetros, luego ancho 20 centímetros y el alto 31, podemos sumar las tres medidas, en este caso a mi me dan por ejemplo 82 centímetros, esta medida desde abajo hasta arriba, 82 centímetros, por el largo 43 centímetros, esas son las medidas del rectángulo grande y a todo, a los dos rectángulos le das de costura 1.5 centímetros, vamos a marcar esto en tela para que te des una mejor idea, aquí por ejemplo yo ya marque mis medidas, aquí ya marque primeramente la medida de alto, la medida de ancho y otra vez la medida de alto, marque hasta esta parte, ahí marque de los dos lados cada una de las medidas hasta donde llegan para que yo pueda saber hasta qué punto debo de unir la otra pieza, y la otra pieza yo ya la corte, aquí la tengo, es el rectángulo que va en los laterales, tengo que cortar dos piezas de esta y tengo que cortar una sola de esta, voy a hacerlo, es muy importante que con un corte, con una ploma o un piquete que le des a la tela, solo pequeñito, le marques hasta donde debe de llegar tu pieza, para que entonces después sepas como las vas a unir, yo la doblé en dos y así estoy marcando de una vez los dos, y entonces les hago este pequeño cortecito, para que yo sepa después donde debe de quedar mi pieza, bueno pues vamos entonces a coser esto, vamos a unir los dos rectángulos, uniendo aquí parte, parte y parte, hasta terminar y terminaremos con un dobladillo, bueno pues aquí voy a empezar a coser, voy a empezar con un ramate, voy a ir cosiendo de ancho de costura a 1.5, y voy a coser justamente hasta donde yo hice mi marca, con las tijeras, la marca que te expliqué, antes de empezar a coser, dejo la aguja abajo, entonces ahí levanto mi prensa telas, giro la tela de encima para hacer el cuadro, para formar la escuadra o la esquina, y entonces ahí despacio empiezo a avanzar, y sigo cosiendo hasta la siguiente marca que hice, igualmente dejo mi aguja abajo, y vuelvo a girar para coser hasta la última parte de la funda, remato al final, y entonces saco mi costura, ahora voy a coserla del otro lado, y en un momento te muestro como queda mi funda ya armada, y pues así es como queda armada mi funda, aquí por ejemplo, se ven los dos laterales, la costura queda así, aquí tú puedes observar en esta parte como queda la costura, hacia esquina, aunque del otro lado no se acomode, bueno ahí le podemos hacer un cortecito para que se acomode bien, pero no es necesario, así se puede quedar, ahora lo único que tenemos que hacer, y que nos faltaría en este caso, es hacerle un doblez, de uno y medio, o dos dobleces, de menos de un centímetro, para que te quede la orilla, el dobladillo de tu funda, vamos a hacerlo, bueno amigos de la costura, pues así es como queda nuestra funda ya terminada, si tú puedes observar queda muy bien a la máquina, aquí por ejemplo, pues ya aproveché las funciones que tiene mi máquina para hacer bordado, y le hice unas líneas de bordado para que se vea un poquito diferente, le puse un color distinto de cada lado de las cubiertas, y bueno, esta funda pues te ayudará para conservar tu máquina libre de cualquier mancha o polvo que le pueda caer, es importante esto porque si tú no ocupas tu máquina y la dejas allí, puede llenarse de polvo en las partes más sensibles de la máquina, y que a la larga quizás puedan afectar el funcionamiento de ella, es importante que tú cuides tu máquina con una funda como esta, si tu funda la hiciste de tela, por ejemplo de mezclilla, es necesario que le pases quizás la orilla, con over o con zig zag, y también el dobladillo para que tu funda no se deshile, estas fundas las puedes lavar sin ningún problema, y bueno, si tú ves que tu funda te quedó un poco amplia, quizás puedas meterle de los costados, para que te quede un poco justa, pero no debe de quedarle apretada la máquina, para que cuando la saques no pases a traer ninguna de las piezas, pues amigos de la costura, espero que les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente, recuerden, si no lo han hecho, suscríbanse en el botoncito de aquí en medio o en el de abajo, también, déjenme cualquier comentario en la parte de abajo, y visiten nuestra página de Facebook, donde encontrarán muchos más detalles sobre lo que hacemos en nuestros videos, nos vemos hasta el siguiente video, adiós.